Jack el Destripador. Durante el otoño de 1888, en el distrito de Whitechapel en Londres, se cometieron una serie de asesinatos brutales de mujeres, atribuidos a un individuo apodado Jack el Destripador. A pesar de una intensa búsqueda y numerosas investigaciones, nunca se logró identificar al verdadero autor de estos crímenes. Fue responsable de al menos cinco asesinatos reconocidos, aunque se especula que pudo haber cometido más. Sus víctimas eran en su mayoría prostitutas, y los cuerpos eran encontrados mutilados de manera grotesca. Pesar de los esfuerzos de la policía y la atención mediática que atrajo el caso, Jack el Destripador nunca fue atrapado.